Ok, un saludo a todos los que escuchan. Bienvenido a este video. Como ustedes saben, estoy grabando una serie de videos sobre más contacto físico y real con dispositivos de protección y dispositivos asociados. Ok, la idea es que mis estudiantes tengan la oportunidad de trabajar directamente con los mismos equipos que se van a encontrar en el campo. De manera tal de que cuando ellos efectúen el trabajo en campo, no tengan que pasar por una curva de aprendizaje que puede requerir tiempo e incluso dinero. Entonces, estos videos que estoy grabando de momento son un video sumamente básico, simplemente es por si alguien no tiene conocimiento sobre las características físicas de un dispositivo real de protección o dispositivos asociados. Hoy, en particular, no es directamente un dispositivo de protección, pero es un dispositivo sumamente importante para esquemas de protección. Particularmente si estamos trabajando en esquemas de protección de área amplia y fundamental si estamos empleando el concepto de mediciones sincronizadas. Entonces, hoy voy a hacer un video relacionado con un workaround en el CEL 2488. El CEL 2488 no es un relé, es un reloj para proveer tiempo sincronizado por satélites. Eso es fundamentalmente este CEL 2488. Ustedes podrían pensarlo como un relé que, perdón, un reloj que recibe señales de satélite y con esa señal de satélite efectúa cálculo de tiempo y crea un patrón de tiempo que es sincronizado y estandarizado para las mediciones. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de un Satellite Synchronized Network Clock? ¿Por qué necesito un reloj de red sincronizado por satélite? Bueno, yo necesito eso porque si estamos trabajando con PMU o mediciones sincronizadas o aplicaciones de área amplia, hay un gran reto tecnológico que hay que cumplir. ¿Ok? Inicialmente quiero presentar algo de la motivación. ¿Por qué hace falta un reloj? ¿Por qué hace falta un reloj? Bueno, realmente hace faltar un reloj para sincronizar medidas. ¿Ok? Si usted está trabajando con una protección, por ejemplo, de sobrecorriente para esta carga que se encuentra aquí en esta barra, no hay problema, usted puede utilizar medidas locales y tomar acciones. Pero, si usted está trabajando en un esquema de protección que es de área amplia, es decir, que cubre una área bastante extensa de su sistema eléctrico de potencia, y además de eso, usted está interesado en utilizar el concepto de FASOR para definir su esquema de protección, entonces necesita tiempo sincronizado. ¿Ok? Nosotros, los ingenieros electricistas, nos encanta mucho el concepto de FASOR. El FASOR nos ayuda matemáticamente a resolver muchos problemas, como por ejemplo que el FASOR nos permite utilizar álgebra lineal para los análisis. Por ejemplo, en este caso, fíjense, tenemos este sistema eléctrico de potencia, y tenemos una señal de voltaje representada por este FASOR azul aquí. Aquí tenemos en esta otra barra otro FASOR en azul. No sé si se dan cuenta que este lo podríamos considerar como referencia, cero grados, totalmente vertical. Aquí tenemos un ángulo delta 2, esa sería otra posición diferente para el ángulo de este FASOR. Pero recuérdense de algo, esos ángulos están medidos a partir de un eje de referencia que gira a velocidad sincrónica. Entonces, ese eje que gira a velocidad sincrónica es común para este FASOR, para este FASOR, para este FASOR, para este FASOR y para este FASOR. Ahora, el problema es, ¿cómo hacemos nosotros que la referencia gire a la misma velocidad al mismo tiempo en todas las mediciones? Entonces, uno podría utilizar un cable y mandar la señal de tiempo, pero si las distancias son sumamente grandes, los retardos de tiempo hacen la situación bastante difícil. Sin embargo, hace unos años comenzamos a utilizar un sistema de satélite, y ese sistema de satélite permite emitir un pulso que define tiempo con una precisión muy alta. Entonces, nosotros podemos capturar esa señal de tiempo en esta posición aquí, en esta posición aquí, en esta posición aquí. En cada uno de los sitios de medición podemos calcular, podemos obtener este pulso de tiempo, y entonces sincronizar todas las medidas, es decir, que la estampa de tiempo define exactamente en qué momento está ocurriendo cada voltaje, y eso nos permite entonces a nosotros tomar decisiones de una manera sobre la misma base de tiempo. El análisis de FASOR es sumamente importante y sumamente poderoso. Por ejemplo, nosotros podríamos definir el flujo de potencia sobre esta línea de transmisión mediante esta ecuación P1-2 que está aquí, pero para ello usted necesita la magnitud de los voltajes, que es fácil, no es necesariamente complicado para sincronización, pero los ángulos sí. Entonces, fundamentalmente nosotros queremos sincronización en el tiempo para que todos los ángulos y todos los FASOR tengan la misma referencia. Ahora bien, ¿cómo hacemos eso hoy por hoy? Bueno, si ustedes se recuerdan, este video está relacionado con el uso de un reloj sincronizado por satélite. Entonces, si nosotros nos imaginamos ahora que tenemos una línea de transmisión, tenemos dos extremos, tenemos el circuit breaker del extremo de generación, tenemos el circuit breaker en el extremo opuesto, tenemos una medición que está siendo tomada y pasada para el IED, para el IED, tenemos otra medición que está pasada para el IED, y entonces tenemos aquí la parte que genera la sincronización. En el espacio hay una red de satélites, esta red de satélites están enviando señales de tiempo. Entonces, nosotros tenemos a la subestación de recepción y en la subestación de envío tenemos antenas. Esas antenas reciben la señal, procesan esa señal y generan un pulso de tiempo dentro de este reloj. Y ese es un reloj sincronizado por satélite. Un reloj sincronizado por satélite va a dar la medición de tiempo de una manera sumamente precisa y de una forma bastante coherente. Entonces, esa señal de tiempo puede ser ingresada dentro del IED, y el IED con la medición de voltajes y corrientes puede generar una señal fasorial. Y entonces ya tenemos los fundamentos necesarios para efectuar una protección de naturaleza de área amplia. Porque tenemos la sincronización en el tiempo, y tenemos entonces también el dispositivo IED que está realizando el procesamiento de señales. Esto es simplemente para indicar por qué necesitamos un reloj sincronizado por satélite. Necesitamos este reloj fundamentalmente para tener estampas de tiempo en cada una de las señales y para que todas las decisiones estén montadas sobre la misma escala de tiempo. En particular, hoy voy a hablar del CEL2488. El 2488 es simplemente un reloj sincronizado por satélite que puede ser utilizado en red. Fundamentalmente, este es un dispositivo sumamente poderoso, bien sensible, permite el uso de diferentes tipos de sistemas de navegación satelital. Ustedes deben de saber que hay varios sistemas de navegación satelital. Uno de ellos es sumamente conocido, es el norteamericano, es el Global Positional System o lo que nosotros llamamos GPS. Pero hay otra serie de estándares o otra serie de Global Navigation Satellite Systems, ¿ok? El GLONASS, el Global Navigation Satellite System, es otro de ellos, ¿ok? Y aquí, en esta foto que tenemos del lado derecho, en la parte inferior podemos ver el CEL2488. El CEL2488 es el Satellite Synchronized Network Clock. Este es el señor que va a estar generando los pulsos de tiempo para nuestras estampas sincronizadas con una resolución sumamente amplia. Y esto que está aquí es una antena, por supuesto, viene de CEL. Se trata de la CEL9524B. Es una antena con mucha sensibilidad y con una muy buena ancho de banda para recibir las señales satelitales y pasar esos pulsos al reloj sincronizado, ¿ok? El reloj sincronizado, el 2488, puede ser utilizado dentro de las subestaciones para proveer en una red interna de área local, puede proveer los pulsos de señales de tiempo para los diferentes dispositivos. Si estamos utilizando solamente PMU o si estamos haciendo aplicaciones de área amplia, ¿ok? Por ejemplo, en el lado izquierdo, en esta slide, ustedes pueden ver que tenemos el 2488 en el tope entregando tres protocolos diferentes de señales de tiempo. Una cosa también que deben de entender es que también hay diferentes protocolos para las estampas de tiempo. Por ejemplo, está el IRIGB, Interrange Instrumentation Group Time Code, ¿ok? Pero también está el Network Time Protocol, también conocido como NTP, o también hay el Precision Time Protocol, ¿ok? Entonces, el CEL2488 es bastante flexible, permite crear estampas de tiempo en una manera bastante precisa y enviarla a diferentes dispositivos. Pueden ser dispositivos que actúen directamente con la señal de estampa de tiempo, como por ejemplo el CEL411L, que es una protección diferencial de línea. Luego vamos a hablar de esta protección diferencial de línea. Nosotros la tenemos en el laboratorio. Luego vamos a hablar más detalles. Pero el CEL411L permite la entrada de este tipo de señal. Usted puede tener aplicaciones de control de área amplia o aplicaciones de protección de área amplia. Para ello puede necesitar el uso de una computadora centralizada dentro de la subestación e interconectada con las otras subestaciones. Entonces, el CEL2488 permite que usted pueda utilizar el Network Time Protocol para efectuar ese tipo de actividades, ¿ok? Finalmente, aquí tienen una vista frontal, el panel frontal del CEL2488. El CEL2488 viene acompañado o necesita de esta antena, que es la antena para el sistema global de posicionamiento. Es el CEL9524B de la CEL. Tiene una amplitud de trabajo de unos 40 decibeles de ganancia. Y al mismo tiempo funciona con diferentes esquemas de GNSS, de GNSS. Por ejemplo, puede trabajar en la banda de los GPS, que es, estamos hablando de unos 1575 MHz. O podemos estar hablando del sistema GOLONAS, que estamos hablando de 1570 a 1606 MHz, ¿ok? Cualquiera que sea el protocolo, el Satellite Synchronized Network Clock provee la estampa de tiempo para su uso dentro de lo que es el sistema de control de área amplia, protección de área amplia, mediciones sincronizadas, ¿ok? Enfrente de ustedes tienen ahora el CEL2488 que tenemos en el laboratorio. Estamos hablando del Satellite Synchronized Network Clock, ¿ok? Este dispositivo tiene un panel frontal, tiene una serie de indicadores, tiene un conector de Ethernet para conexión frontal, para efectuar la configuración del dispositivo, ¿ok? En este momento el dispositivo CEL2488 se encuentra apagado. Sin embargo, quiero indicar que este dispositivo trabaja en conjunción con esta antena. Ya se las había mencionado, se trata de la CEL9524B. Fundamentalmente, esta es la antena proveída por, que viene por Schweizer, fundamentalmente para efectuar la conexión mediante cable coaxial, por supuesto, con características especiales. Entonces, la antena para efectuar la resección de la señal satelital y transmitirla al reloj, ¿ok? Al 2488, ¿ok? Lo que voy a tratar de hacer ahora es simplemente efectuar la conexión y el encendido de este dispositivo para que todos puedan ver al menos la operación de este dispositivo. Ok, lo que hemos efectuado ahora es, hemos conectado la antena receptora para este CEL2488 y hemos energizado el dispositivo. Como pueden ver, comienza con la pantalla efectuando una serie de pasos. El dispositivo pasó, ya se encuentra habilitado. De momento todavía no tiene satélites encontrados y sujetos de manera tal de efectuar la sincronización. La sección le está indicando que el estatus de la antena es positivo, es decir, que el dispositivo se encuentra operando. La inicialización se efectúa en cuatro pasos con un total de tiempo de alrededor de unos cinco minutos. El primer paso es tratar de ver si hay alguna otra fuente de tiempo de sincronización. En este momento la pantalla nos indica que el CEL2488 no está encontrando otra fuente de tiempo de manera tal de que una vez que pase la primera etapa irá a un segundo paso de inicialización donde tomará los satélites como mecanismo de sincronización. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, en este momento no hay dispositivos conectados al reloj. Ya el sistema identificado, que los satélites que tenemos tienen un protocolo de comunicación GPS, Global Positioning System, el sistema de satélites norteamericano para navegación. Y el dispositivo se encuentra en el paso número tres de la inicialización. La inicialización del reloj sincronizado de satélite típicamente dura unos cinco minutos. No es solamente encontrar los satélites, es definir la calidad de la data que viene de los mismos. Mientras tanto, yo voy a mostrar aquí. Aquí hay un par de flechas. Esas dos flechas se pueden utilizar para desplazarse en el menú. Por ejemplo, ahorita en este momento nosotros podemos ver que se trata del CEL 2488 y unas especificaciones referentes a las características de software instalado. Aquí podemos ver cuál es el número de parte y el serial de nuestro reloj sincronizado instalado en el laboratorio. De momento ya el reloj sincronizado ha capturado el número de satélites adecuado. Mínimo tres para definir la posición que tenemos ahora. Estamos localizados a 57 grados norte. Ustedes deben de saber que se refiere al caso de Noruega. En este momento me encuentro en Noruega y tenemos una longitud de nueve grados. Eso quiere decir que de Inglaterra estoy hacia el lado derecho. Nueve grados de longitud. La altitud referente al nivel del mar estamos alrededor de unos 25 metros. Aquí aparece la indicación del puerto Ethernet F. Cuál es la configuración del Ethernet, del TCPIP. Ustedes pueden ver ahí que se encuentra una IP que es dinámica de momento, pero es 192.168.1 y tiene varios valores. De momento en este reloj se encuentran habilitados o está recibiendo satélite señales desde ocho satélites GPS y está utilizando siete. Y del sistema JilonNAS hay cinco satélites y está utilizando tres. De momento el dispositivo todavía se encuentra en el proceso de inicialización. Cuando el dispositivo concluye la inicialización, el análisis de señal y la captura de los satélites, llamémoslo captura lock de los satélites, entonces el dispositivo comienza a generar una estampa de tiempo. Debo decir que este dispositivo se encuentra no seteado, es decir, que fue tomado de la caja, fue inmediatamente encendido y es lo que estamos presentando. En tal sentido, este reloj no va a estar presentando ante ustedes la hora local, sino que dependiendo del uso horario al cual está seteado, va a presentar una señal de tiempo y esa señal de tiempo corresponde al tiempo local del uso horario que tenga. Si ustedes se dan cuenta, de momento pueden ver que ya el reloj se ha inicializado por completo. En este momento tenemos señales de GPS, estamos utilizando Global Positional System con menos de 100 nanosegundos. En este momento el reloj está presentando a las 11 y 38 de la mañana AM porque está utilizando menos siete horas de uso horario. Repito, esa no es la hora local en el caso de Noruega, que estamos a 59 grados norte. No es la hora local, sin embargo, sirve para mostrarles a ustedes el proceso de inicialización y el proceso de energizado y algunos detalles de la operatividad de este CEL 2488, reloj sincronizado por satélite. Bueno, es tiempo de cerrar este video. En este video les he presentado un poco sobre cuál es la motivación del uso de un reloj de alta precisión dentro de sus estaciones eléctricas, cuál es el contexto y el interés del uso para mediciones sincronizadas cuando estamos realizando control amplio del sistema eléctrico de potencia o control amplio de protección o protecciones de área amplia del sistema eléctrico de potencia. Luego les he hablado un poco del CEL 2488, he hablado sobre su antena, la CEL 9524B. Hemos hecho la conexión energización del dispositivo, hemos visto los cuatro pasos de inicialización y finalmente les he mostrado algunos detalles sobre este reloj sincronizado. Por favor, disculpen mi confusión entre reloj y reloj, pero la pronunciación en español se me complica un poco. Finalmente, nuevamente agradezco a Schweitzer Engineering Laboratories por la colaboración que estamos estableciendo. En este video solamente estamos haciendo el walk-around, es decir, solamente una sensibilización acerca de este reloj, pero en próximo video vamos a efectuar la configuración de este dispositivo, porque este dispositivo tiene que ser instalado dentro de la red de área local que tenemos en el laboratorio, similar a la red de área local que podríamos tener en una subestación real. Entonces, vamos a hacer esa configuración en el próximo video. De momento, muchísimas gracias por ver este video. Si lo encuentra útil o si quiere mantenerse en contacto y tener más información, por favor, suscríbase al canal de YouTube. Bueno, esto es todo por el día de hoy en este video. Muchísimas gracias por ver. Hasta la próxima. Hasta la próxima.